lectura del santo evangelio según san mateo la visita de los sabios y oriente cuando jesús nació en belén de judea en días el rey herodes llegaron del oriente a jerusalén unos sabios preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo al oír esto el rey herodes se turbó y toda jerusalén con él y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el cristo ellos le respondieron en belén de judea porque así fue escrito por el profeta y tú belén de la tierra de judá no eres la más pequeña entre los príncipes de judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo israel entonces herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella y enviándolos a belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando lo halléis hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarlo ellos habiendo oído al rey se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo al entrar en la casa vieron al niño con maría su madre y postrándose lo adoraron luego abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a herodes regresaron a su tierra por otro camino palabra del señor paz y bien no sólo es buscarlo y encontrarlo sino darlo a conocer hoy celebramos la epifanía del señor que significa manifestación el hijo de dios se da a conocer al mundo entero si bien él ha tomado la iniciativa para salir a nuestro encuentro es porque él nos ha amado primero y el amor no se encierra sino se expande así también nosotros debemos iniciar el camino para buscar y encontrar a jesús y este camino nos lo van a enseñar los reyes magos todo comienza con el deseo el deseo de encontrar y de buscar a jesús y esto ya está en nuestros corazones aunque tratemos de ignorarlo siempre está ahí este deseo nos lleva a buscarlo y a comenzar una búsqueda perseverante ante cualquier dificultad no debemos desfallecer debemos seguir buscarlo dios no es indiferente a nuestro buen deseo nos envía signos señales mensajes circunstancias y personas que nos van a indicar el camino que hemos de tomar para llegar al encuentro con dios como la estrella que guiaba a los reyes magos y al encontrarnos con jesús le tenemos que dar nuestros regalos cuál es el mejor regalo el regalo que jesús quiere es nuestra vida nuestra voluntad como resultado final tomaremos otro rumbo de nuestra vida para una vida mejor nuestra madre la virgen maría nos ayude entonces a buscar encontrar y darlo a conocer a nuestro señor jesús paz y bien y que dios te bendiga en nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén 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 Gracias.